Para nadie es un misterio que Esal no ha vivido días fáciles, así al menos desde el 11 de julio, día en que en Osorno comenzó una crisis del agua potable nunca antes vista en el país. De allí en más han ocurrido una serie de renuncias al interior de su directorio. Desde su exgerente, el español Gustavo Gómez, o el entonces presidente del directorio Guillermo Pickering, quienes decidieron dejar el barco que parecía hundirse luego de lo ocurrido en la ciudad del Rahue. Ante esto, y en un céntrico hotel puertomontino, se conformó el nuevo directorio de la empresa ligada a Agua a Sandinas, donde asumió el puesto de presidente del directorio, el ingeniero comercial Gustavo Alcalde, hombre ligado a empresas privadas, mientras que José Saez seguirá siendo el gerente general. Esta es una junta de accionistas extraordinaria. El propósito que ha tenido es nombrar al nuevo directorio de la compañía situación que ha ocurrido a las 10 de la mañana del día de hoy. El mandato que me ha entregado el directorio es continuar reforzando la operación de la compañía, apuntando a fortalecer su operación y además lograr una mayor cercanía y profundizar la relación con los distintos lugares en donde la empresa presta servicios, tanto en la región de los ríos como en la región de los lagos. En la nómina de nuevos integrantes del directorio de esta empresa destacan nombres como el de la abogada Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Comercio de Centros Comerciales, o el de Joaquín Brambarril, hombre ligado a ferrocarriles del Estado y excandidato a senador por la región de los lagos. Bueno, la junta es una junta extraordinaria de accionistas, las juntas de accionistas tienen el propósito para el cual fueron convocadas, por tanto aquí lo que se hizo fue nombrar al nuevo consejo de administración, por cierto que hay un tema que es el foco de lo que le ocurrió a la compañía en los últimos meses, pero no era materia de esta junta de accionistas. Al ser consultado al ratificado gerente general de ESAL sobre las compensaciones que se aplicarán luego de los 10 días en que Osorno estuvo sin agua potable, se explicó que esto ya fue analizado junto al CERNAC, teniendo establecida la cifra en dinero. Tremendamente importante tener claridad respecto de los procesos de compensaciones que está desarrollando la compañía. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, este es un punto tremendamente relevante para nosotros, no solo porque estamos llevando adelante los compromisos que asumimos con la comunidad en su momento, sino porque estamos yendo mucho más allá de lo que la ley establece. El 25A, que es la ley del CERNAC, eso ya está aplicado, los clientes de Osorno lo están recibiendo, fueron notificados e informados. Junto con eso, nos estamos juntando, reuniendo con la Cámara de Comercio local, en donde hemos recibido a 560 pequeños empresarios, hemos recogido sus requerimientos y en estos momentos estamos llamando y conversando con cada uno de ellos para cerrar el proceso. ¿Pero la cifra ya está? Son cifras que están sobre la mesa, hay 1.200 millones de pesos que los pequeños empresarios han solicitado. Según explicó Saez, la primera misión que se ha entregado como nuevo directorio de la empresa sanitaria SAL, es realizar un trabajo mancomunado con las organizaciones, autoridades y comunidad, a fin de evitar la ocurrencia de nuevos episodios como el que tuvo Osorno sin agua potable por 10 días.